Los habitantes de San Juan del Río, municipio del centro de México, convirtieron un panteón del siglo XVIII en el Museo de la Muerte, el único en el país que tiene esta vocación y que acapara a los visitantes con motivo del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Las exhibiciones del lugar difunden la devoción y el honor a los santos muertos, según explicó Francisco Landeros, secretario económico empresarial y de turismo de San Juan del Río. Al día de hoy no van a encontrar más que las tumbas y los espacios, dentro de esta museografía es donde están estos esqueletos en honor a los santos difuntos, donde hay esquelas, donde hay recuerdos, donde hay catrinas originales de aquellos tiempos y una serie de cosas que van difundiendo lo que es la devoción, el honor a nuestros santos muertos. Edificado en 1854, el Panteón de la Santa Veracruz estaba ubicado en ese entonces a las afueras de la ciudad, un lugar destinado exclusivamente para la clase alta de San Juan del Río. Pero con el crecimiento demográfico fue absorbido por la mancha urbana y actualmente está a pocos minutos del centro histórico en el pico de una pequeña colina, rodeado de casas, leyendas e historias. Neftalí Sáenz Bárcenas, cronista municipal, relató que durante 110 años este lugar recibió los restos humanos de quienes conformaban la élite del lugar y desde 1969 se buscó que su vocación estuviera enfocada a la museografía. Obviamente aquí era como, en el cementerio tiene como zonas que en ese mismo sentido tenían pago, van de arriba hacia abajo porque estamos en un lugar muy especial, fue construido en un peñasco, al borde de un peñasco y va en base de importancia, de siete clases en ese sentido iban los niveles hacia abajo y en esta parte que es el Colombani es donde están esos personajes. Hay varios como, te puedo decir que está, Rafael Adíaz y Torres, perdóname. En 1997 tomó el nombre de Museo de la Muerte para mostrar cómo se han transformado los rituales a los muertos desde la época prehispánica. Su transformación a partir de que llegaron los conquistadores europeos y su evolución hasta el siglo XX, así como las diferentes formas de entierro. Más allá de los restos de quienes ahí descansan, para los vecinos del lugar este espacio se ha convertido en motivo de leyendas y de interés, tanto para aquellos que se declaran veneradores de la muerte como de quienes aseguran haber sido testigos de situaciones paranormales. Gracias. 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 Gracias.